mi nombre es juan martínez contratista independiente de bonilla travel y este es otro vídeo más de viajando a los boricuas para todos ustedes llegó el día 2 de nuestro crucero hoy día en el mar en ruta hacia robatán honduras donde llegaremos mañana pero mientras tanto llegamos vamos a estar mostrándote algunas de las actividades que puedes realizar en este magistral barco i Gracias por ver el video. Bueno, estamos encubiertas en este segundo día del crucero, todo el mundo a bordo, estamos rumbo a Honduras y es lo que se conoce como el día en el mar, donde todo el mundo está a bordo, así que vamos a ver lo que está haciendo la gente por ahí y de las cosas que usted puede hacer como música en vivo, como la que estamos escuchando en este momento, allá atrás se ve el Central Park y otras áreas que vamos a estar viendo. Del día en el mar. Del día en el mar. Y una de las actividades preferidas, especialmente por los padres, es los clubes de niños. Aquí los ubican por edades, usted puede traer a su niño, dejarlo aquí en confianza, los registran, hacen una cantidad extraordinaria de actividades bajo el mayor nivel de seguridad posible. Así que si usted quiere disfrutar un tiempito a solas con su pareja, los niños pueden quedarse aquí. Y lo mejor de todo es que hacen tantas y tantas actividades que los niños no se van a querer ir. Así que el reto va a ser después que usted los deje poder sacarlo. Así que acompáñenos para que pueda ver un poquito este proceso. ¡Suscríbete! Y si de niños se trata, aparte de dejarnos en el Twitter y usted quiere compartir con ellos, el reño del Caridía en su parque, especialmente en el alumno que sí, tiene esta área que veo a mis espaldas, que vamos a estar viendo yo mismito, para que usted pueda compartir con sus niños en la parte acuática. Lo interesante de esto es que separa a los niños de las áreas de adultos. Usted con toda tranquilidad puede asegurar que su niño la va a pasar de manera rápida. Bueno, ya estamos en la segunda noche. Hoy es noche de Capitán, donde los huéspedes deben exhibir sus mejores caras. Así que vamos a pasar por ahí un poquito a ver cómo transcurre todo esto, aquí en el Adul of the Seas, nuestra segunda noche. Y definitivamente una de las mayores atracciones en los barcos cruceros son las fotografías. Así que como ustedes ven a mi espalda, la noche formal es la predilecta para los viajeros tomarse fotos en sus áreas preferidas con diferentes paisajes. Así que vamos a dar un recorrido para que usted vea toda la oportunidad que hay de tomarse fotos para que usted lleve un recuerdo memorable de lo que es este viaje en tu ser. Y qué mejor que finalizar la noche viendo a los mejores patinadores sobre hielo sobre el mar aquí en Estudio B en Royal Caribbean International en el Adul of the Seas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!